No la vais a romper aquí, eh La emoción yo creo La emoción del momento Y dije, yo si dije Quiero ser el primero que quiebre una guitarra Ahí en la oficina de Pepe's Office Y yo creo que Creo que fui el primero Y creo que ya el último Le rompiste el piso Le brincó una astilla en el ojo Imagínate De hecho al último de la entrevista Ya no pude decir nada al viejo Y yo pues también estaba como en shock Pero te gustó hacerlo Oye, doble cara, platícanos Doble cara, compa Iba Doble cara, viejo, viene haciendo una composición De mi compa, nuestro compa Abraham Vázquez Siento que es una canción que La neta, viejo, le llega a un chingo de gente La verdad Tiene pura... Muy buen amigo, ahí le mando saludos Saludazo pa'l viejo Pero en la neta sí, sí siento que mucha gente se identifica con esa rola, viejo Pues dísela, ¿verdad, compa? Sí, pues hay compas que tienen amigos que son unas culebras Y pues le queda a varias... ¿Ah, sí? A varias personitas por ahí A varios amigos ahí, ¿no? El que le queda el saco El que le queda el saco ¿Y humildemente? Humildemente Viene haciendo un tema con nuestro compa Alex Favela Escribió mi compa Alex Favela y Bobby Castro Y sí, su aduato ¿No le echamos o qué? No, buscamos ¿Qué pasó? ¿Sí trae tú o no? ¿Sí trae tú o no? Sí, trae tú o no Pero con esa nos vamos a despedir ¿Hasta que vas a jalar? Con esa nos despedimos, Cintia Claro Con esa nos despedimos No sin antes agradecerles como siempre a nuestros amigos Los cuatro de oro Gracias por estar con nosotros De verdad, esta es su casa Y pueden venir cuando quieran Y romper las guitarras Miren, ahí tenemos en el techo bastantes instrumentos Que pudieran Lo bueno es que sobran guitarras Aquí no sobra, aquí no sobra Muchas gracias, muchachos No, gracias, Cintia Vamos a aventar este corridazo Que se llama Humildemente ¡Échale de ahí! ¡Cierro! Los cuatro de oro Elevado, cuadrino Humildemente Se ha demostrado el talento Trabajo y esfuerzo Y también muy buen cerebro No confundan lo buena que este con pendejo De eso no tengo ni un pez Aquí también hay con queso Hasta pa' llevar Les podemos dar Somos de a sonar No somos mucho de hablar No hay necesidad Salir pa' gastar Un perro no muerde después de tan con la vida Sangre caliente Por mis venas va corriendo Va en la escuela de aquel viejo Con lo respeto y lealtad Inteligente Siempre he sido pa' chambiar Están los que tienen que estar Y es la no es casualidad No se va a asustar Menos a cruzar No quejando en mi cintura No es para donar Si le van a entrar Ya va a regozar Cuando estamos haciendo Dos por uno en especial Muchas gracias ¡Bravo! ¡Bravo!